Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Trucos CSS número 11. Hoy vamos a aprender a dibujar iconos de menú utilizando solamente CSS, sin imágenes y sin icon fonts. Vamos para este ejercicio a dibujar los dos iconos de menú tradicionales. El icono de menú principal, que son estas tres líneas, y el icono de menú secundario, que son estos tres puntos o estos tres círculos puestos en vertical. Y como vemos en el título, esto se va a hacer con Box Shadow, porque es una propiedad muy poderosa. Bien, vamos a comenzar sin más preámbulos. En el HTML lo que yo tengo es un H1 y tengo dos Dips. Un Dip con la clase principal y el texto menú principal y un Dip con la clase secundario y el texto menú secundario, que son los que vemos por aquí. Y ahí es donde yo voy a dibujar los iconos. En el CSS, que yo estoy trabajando con SAS, tengo pues la magia. Y esa magia la voy a borrar porque la vamos a hacer todos juntos ahorita. Voy a dejar solamente los estilos del H1 y del Body, porque realmente no tienen nada que ver con el ejercicio, son solamente estéticos. Así que por eso los voy a borrar. Y vamos a comenzar de una vez sin más preámbulos. Vamos a usar el Dip principal y vamos a decirle que tengo un Width del 50%, un Margin, un M Auto, un M Auto y un Font Size de 2M. Esto que acabo de hacer es completamente estético. No tiene nada que ver con el ejercicio. Solamente para que esté centrado y tenga un tamaño grande de fuente para que se vea muy bien el dibujo. Pero no tiene nada que ver con el ejercicio. Voy a darle también un Background de color blanco al 20%. Ahí está. Eso solamente me va a servir para ver dónde, cuáles son las dimensiones de este Dip. Solamente con esa intención lo pongo. Luego lo borro. Muy bien. Y por último le voy a dar un Padding LED de 2M. Y también le voy a dar acá un Box Sizing Border Box para que ese Padding se calcule hacia adentro y no me haga crecer la caja. Miren, guardo. Y ahí está. Muy bien. Ahora, para dibujar el ícono de menú, he puesto un Padding LED de 2M para que me quede un espacio hacia la izquierda y en ese espacio es donde va a ir ubicado el ícono. Entonces, para dibujar el ícono voy a usar un pseudoelemento. Puede ser Before o After. Da lo mismo. En este caso voy a usar Before y como ustedes saben, el pseudoelemento requiere sí o sí un Content, aunque sea vacío. Voy a ponerle un Display Block. Voy a ponerle un Width de 1.8M, un poquito menos que el Padding para que quede una separación. Y un Height de 0.2M. Y un Background de color blanco, el mismo color del texto. Miren, acaba de aparecer ese elemento Before por acá arriba. Es una barrita. Claro, es una barrita de 1.8M de largo y 0.2M de alto. Por eso es que tiene esa forma. Ahorita voy a explicar el porqué de este punto 2. El detalle es que ¿Por qué sale arriba? Porque tiene un Display Block. Si tuviera un Display Inline Block, aparecería un lado. Pero realmente ni uno ni otro me importan a mí. Le pongo un Display Block para poder darle dimensiones. Pero yo voy a usar Position para posicionar este pseudoelemento. Así que le doy Position Relative al Deep principal. Y al pseudoelemento le voy a dar un Position Absolute y un Left 0. Perfecto. Perfecto. Para que se vaya a este lado. Ahora viene la explicación de por qué le he dado un High de .2M. Simple. Si el icono de menú, como vemos acá este icono chiquito en Chrome, son tres líneas. ¿Cuántos espacios hay entre esas tres líneas o entre esas tres barras? Hay dos espacios. Entonces, si tú quieres ser simétrico, dirías que en realidad tienes que hacer cinco divisiones. Tres barras y dos espacios. Son cinco divisiones. ¿Correcto? Y un M entre cinco es .2M. Por eso es que le he dado esa altura. Porque van a ser cinco divisiones. Perfecto. Y lo que tengo que hacer después es simplemente usar Box Shadow. Acá voy a poner Box Shadow. Y como tú sabes, Box Shadow es realmente una copia del elemento. Mira, ¿qué pasa si yo pongo cero en la horizontal y pongo 10 píxeles en la vertical? Nada más. Mira cómo acaba de crearse una copia. Yo no tengo que poner el blur ni el crecimiento, porque si no los pongo se calculan en cero automáticamente, si usted ya sabe. Tampoco necesito ponerle el color, porque el color lo estaré dando del texto, ese blanco. Entonces me basta con esto, mira. 0.10 y yo podría poner acá 0.30 píxeles. Y ya tendría el icono de tres líneas. Aunque está feo, pero ese es el principio. Ahora, para calcularlo perfecto, tú debes pensar de una manera muy sencilla. ¿Dónde comenzaría la segunda barra? Creo que en 0.4 M. ¿No? Claro. Y la tercera barra comenzaría en 0.8 M. Y ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Perfectamente equilibrado. Simétrico. Este cálculo creo que es muy fácil de deducir, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Ahora sí voy a quitar este de aquí. Y ahí está nuestro icono de menú. Muy bonito. Yo puedo reducir esto. Si tú quieres el ancho, mira. 1.6. Para que haya más separación y no sea tan alargado. Y ya tenemos el icono del menú principal. Para el menú secundario vamos a usar el mismo principio. Así que mejor vamos a heredar algunas cosas de acá. ¿Sí? Vamos a poner secundario para no estar repitiendo. Todo esto de acá me interesa. El font size me interesa. El margin me interesa. El padding left no, porque es un padding left muy grande. El otro icono es así, bien estrecho. Entonces ese padding left voy a poner acá abajo principal para que sea solamente para él. Ok. Acá. Perfecto. El position relative sí lo voy a usar en los dos. En el caso del before, todo esto de acá se va a mantener. El width no. El height sí, porque igual el icono de menú secundario igual son cinco divisiones. Así que el height se va a mantener. Pero en este caso, el width sí se va a hacer solamente para el principal. El background sí se va a mantener. El position absolute del 0. Y el box shadow también se mantiene. Porque va a seguir los mismos patrones, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces ahora vámonos al secundario. Este div secundario ya ha heredado casi todo lo del div principal. Como vemos por acá. Así que simplemente lo que tengo que hacer es darle estilos específicos. Padding left, un M. Muy bien. Y ahora al before voy a decir que va a tener un width. Como va a ser un circulito, el width tiene que ser igual al height. Entonces el width va a ser de dos M. Veamos. Y ahí está. Y ya aparecieron los tres. Lo único que me queda es darle un border radius del 50%. Y ahí tengo mi icono de menú secundario. Quizás sea buena idea darle un menor para el left. Creo que está mejor. Y por último podríamos aquí a ambos darles un cursor pointer para que aparezca la manito en el cursor. Como si fuera un enlace. Miren. Aparece la manito. Entonces ya me da la idea de que puedo hacer clic. Y listo amigos. Eso ha sido todo por el Truco CSS número 11. Dibujando y con los de menú solamente con CSS. Espero que les haya sido útil. No te olvides de suscribirte si es la primera vez que vienes a este canal. Porque estamos subiendo videos todos los días de diseño web. También estamos con el curso de Drupal que está muy interesante. Y muchas cosas que se vienen a futuro. Abajo en la descripción del video están nuestras cuentas en redes sociales para que nos sigas. Y me puedes escribir a escueladigital.p slash contacto para solicitar cualquier proyecto o cualquier ayuda en alguno de tus proyectos. Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y nos vemos en el próximo Truco CSS.